Bien, 11 y 39, 28 grados de temperatura, no vamos nuevamente al móvil con Nadia, contanos, Nadia, ¿con quién estás y en dónde? Muchas gracias, Juca. Bueno, estoy con una genia que ya la voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a Desayuno Aestlético en ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Acá dormida? No, mentira, hace horas que estoy trabajando. ¿Lo de los lentes no es de diva, sino para disimular el cansancio de los ensayos? Un poquito, estamos terminando... De las dos cosas. Las dos cosas, pero estamos terminando un poquito tarde y empieza el día muy temprano, entonces, bueno, soy Susana hoy, ¿qué voy a hacer? Te queda precioso. Bueno, contanos cómo vienen los ensayos de los muchachos. Bueno, bien, ahora estamos ensayando, hoy y mañana son los últimos dos ensayos abiertos en el Canario Luna, que están divinos, que la gente puede ir, vamos a mostrar las parodias, vamos a mostrar hoy una y mañana la otra, así que los esperamos, estamos desde las ocho y media, más o menos, a las nueve. ¿Dónde? En el anfiteatro Canario Luna, a partir de ocho y media, nueve por ahí, nueve y poquito empezamos y ahí hasta las doce de la noche le damos catanga y nos divertimos y bailamos y cantamos, porque no solo mostramos las parodias, la gente que ya ha ido sabe que tenemos a Damián cantando y haciendo cositas. ¿De qué son las parodias este año? Bueno, este año, que a mí me encantan, está la historia de Freddie Mercury y la historia LGBT en Uruguay. Son dos parodias que las hicimos con mucho, mucho amor y mucho respeto, así que esperamos que las disfruten, nosotros las estamos disfrutando mucho, a mí me encantan, las escribimos con Cristian Iversabal y Maxi Sicart, o sea, porque soy parte del equipo de letristas, pero ellos la verdad que son los que la rompen y estamos recopados todos, el elenco y los letristas, no sé, rarísimo. Hablame un poco del clima que se vive en los ensayos, porque la hinchada de los parodistas tiene aguante, va seguido, están ahí siempre presentes. La verdad que la hinchada de los muchachos, la muchachada, no saben lo que es. Ayer hubo un cumpleaños, llevaron torta, son unos divinos, nos aguantan todas, nos van a ver siempre, es re lindo el ambiente entre la hinchada y el ambiente que hay entre nosotros también, estamos como recopados. Lo único que falta... ¿Qué cosa? Lucía. Lucía. Amiga, por favor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa que se te fue para otra categoría? Ya no puedo pedirle más que vuelva, ya es tarde, pero bueno, capaz que otra vez, otro día. Bueno, capaz que nos juntamos en vacaciones mejor. Me gustaría ver las juntas, este, de nuevo en los escenarios, ¿eh? No me digas porque lloro. No, no llores, no llores. Ya te voy a cruzar para que hables con Lucía antes del cierre, pero antes te quiero preguntar porque se viene tremendo espectáculo en el velódromo. Sí, el domingo 21, este domingo, vamos a hacer el festival, antes de empezar el carnaval, el festival de los muchachos. Nos van a acompañar parodistas Momo Sapiens, Caballeros, Murga Saltantes Compatentes... ¿Compatentes? No, siempre digo Compatentes, digamos. Dos, a Saltantes Compatentes, La Trasnochada, Agarrate y Catalina, y el gran cierre de Los Fatales. Nosotros vamos a hacer la actuación completa y bueno, y ahí nos vamos a encontrar con Lucía, chicos. Bien ahí. Entradas accesibles, 200 y 300 pesos. Súper accesibles, 200 arriba y 300 abajo. Se venden en el velódromo y en los ensayos de los muchachos hoy y mañana, y si no, en la Casa de los Muchachos, porque tenemos la Casa de los Muchachos en Rivera y Bustamante, que nos escriben al Instagram de los muchachos, y pueden ir a visitarla, que están todos los trajes y todas las cosas. Muy bien, bueno, tele en vivo, yo te digo, para que no la extrañes, yo te voy a compartir mi auricular. Ay, me muero. Así se pueden escuchar. Lu Rodríguez, acá te escucha tu socia. Hola, amiga. Hola, amiga, vamos a comer. Sí, pero lo que pasa es que terminamos muy tarde, chiquilines. Yo las extraño un montón. No importa, voy a tu casa. Bueno, está muy desordenada mi casa. Lloraba en vivo. Te amo que dijiste, le damos catanga, sos Susana. Pero estoy re Susana, vos sabés que me doy cuenta que pasa el tiempo, y sí, sí, me estoy pareciendo. O ella me copia, no sé, vemos. Te amo, amiga, te extraño mucho, de verdad. Te amo a ti, feliz carnaval, disfrútenlo, la van a romper. Ya me estuvieron contando, yo no vi nada, pero ya me estuvieron contando que los personajes que hacen Denise Casó y Leti Cohen son para alquilar balcones, señores de la risa. ¿Quién te lo dijo? Alguien que nos quiere mucho. Mi sobrina, no, 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 es verdad, me lo dijo. Mi sobrina me dijo, me acuerdo de lo que hacían Leti y Denise y me río sola. Así que, vamos expectante. Ay, qué bien, bueno. No sé si es bueno o es malo, qué bien. Te amo, amiga. Bueno, amiguita. Feliz carnaval. Beso, te amo. Chao. Feliz carnaval. Ay, qué bien. Extraño, Lucía, no parado. Bueno, muchísimas gracias, Leti, por estos minutos. Gracias a ustedes, feliz carnaval. Que la rompas. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Leti Cohen, volvemos con ustedes. Qué genia, beso grande a las dos. Se dicen, son de comentarse a ver qué está haciendo.